No, 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 no. Al fila, como es su nombre? José Barrasa Cuando estás aquí? Te vienes desde el mar te ando vuelta aquí Yo vivo aquí cerca, en Metro Centro, estoy dando vueltas con unos amigos aquí. ¿Y desde cuándo empezó a hacer filas? Empezamos a hacer filas ayer, después del partido de Juniors con Alto Lima. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo la noche? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué comieron? ¿Cómo durmieron? No, comida que iba pasando, comida callejera. Aquí el que iba, nos íbamos turnando, íbamos saliendo. Esto lo hicieron porque hubo un poquito de desorden, ¿sí, mire? Viviendo el esmai eso y nos organizó. Entonces, yo vivía, nos dormíamos en el piso y regresamos otra vez. ¿Cuántas boletas va a comprar? Seis. ¿Para usted o para vender? No, para la familia. Eso no se vende. Es una reliquia. ¿Quieres que no se vende? No, para la familia. Sí. No, para la familia. ¿Cómo se llama? Guillermo Cantillo ¿Cómo? Guillermo Cantillo Bueno, Guillermo, ¿desde qué hora, desde cuándo está haciendo la fila para comprar las boletas de la selección? Desde el martes estamos aquí Mira, mira, mira Desde el martes ¿Y a qué hora empezó a hacer la fila exactamente? Aquí anoche, después de 10 minutos, después de que se acabara el partido de junio ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado todo? ¿Ha habido orden? Ha habido orden, la policía ha estado colaborando aquí toda la noche ¿Cuántas boletas aspiran a comprar? La más que venden, son 6 por persona ¿Saben que apenas son 4 mil boletas a la venta? Sí, claro, pero estamos de primero ¿No hubo problema para organizar quién llegó primero? Sí, hubo primero, el segundo problema Pero gracias al esmaj que intervino se logró poner la fila ¿Vale la pena por la selección Colombia hacer este esfuerzo? Claro, vale la pena, hay que apoyarla, hay que apoyarla ¿Las boletas son suyas o para vender? Las boletas son una parte para vender y otra para vender ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!